Te queremos mejor alimentado, ahora te trae recetas para todos los días. Hoy divierte a tu familia con unos ricos nuggets con pasta. Amigas, para esta receta vamos a necesitar Una funda de nuggets de pollo Mr. Cook Dos cucharadas de pasta de tomate gustadina Una cucharada de zanahoria y una de cebolla perla hortana Una cucharada de apio Una cucharadita de ajo y una de albahaca fresca hortana Fideos, sal y pimienta al gusto Recuerda, esta receta la puedes ver en www.tqma.tv Cocina los fideos en abundante agua con sal hasta el punto deseado Haz un refrito con la cebolla, el ajo, el apio y las zanahorias Incorpora la pasta de tomate gustadina junto con una taza de agua caliente Y deja hervir hasta que espese Rectifica sal y pimienta Abre el empaque, fríelos sin necesidad de descongelar Y listo, así de fácil Cortalos e incorporalos a la salsa Sirve los fideos y bañalos con la salsa Estimada María Emilia de Guayaquil, para una vida agitada y con poco tiempo Recomiendo recetas con productos Mr. Cook Son rápidos y fáciles de preparar Esta receta rinde dos porciones, su costo es de 64 centavos por porción y tiene 321 calorías Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado